muy bien vamos comenzar a ver un poquito los avances de aquí de la obra en vista cana en punto a cana y el porqué de las cosas vamos vamos a tratar de entenderlo así si se fijan en cada en cada línea cada eje estructural que se está haciendo aquí va acorde con los apoyos que vamos a tener más para arriba en la estructura la profundidad y el tipo de suelo que tenemos por ejemplo aquí es diferente a las que hay en otro sitio como el santo domingo o la que tenemos por ejemplo un poquito como un puerto plata y el tipo de suelo y mientras vamos bajando nos vamos cuando cuenta cómo va cambiando ok así va a pasar en todos los bordes de la obra entonces cuando vean el dron y vean las el proceso lo que va a hacer es que vamos viendo por capas como la obra va subiendo vamos viviendo por capas como la obra se va como de desarrollando y de eso se trata muy bien también importante notar esos ejes esos ejes donde se van marcando se van marcando aquí con estos clavos esto claro que tenemos aquí van representando el ancho del muro el mundo tiene 20 centímetros el centro base el eje y ese centro que se deslinda talla para poder hacer la excavación y así vamos ubicando cuáles van a ser los muros que van a tener una responsabilidad estructural cuáles son los muros que sencillamente van a servir como división donde va a estar la piscina donde van a fachada y se va dando forma a la cuestión es importante también saber que esta loma que se van quitando de tierra esta loma que va que vamos sacando de la tierra en esta parte en esta etapa después que echemos la fundación que tengo un poquito más para abajo este volumen de tierra viene para dentro otra vez y así podemos sopesar el material que nos va a ayudar a nivelar la tierra o sea que no lo botamos pues no se van apilando en los lados muy bien vamos a ir poco a poco cada día haciendo un poquito los avances de la obra para que puedan ir viendo el proceso ahora mismo estamos el proyecto de la preparación de terreno iniciando a bajar las excavaciones muy bien y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.